Vamos ahora a conocer el caso de José Antonio García. Bueno, un poco más adelante le vamos a presentar el caso de José Mauro Romero, una persona muy alta y que ha tenido algunas complicaciones de salud por eso. Pero ahorita les platico que el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión consideró que la radio, la televisión y la libertad de expresión están cada vez más amenazadas. Esto por la sobreregulación y por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, algo que ya habíamos estado platicando aquí, que pretende que todos los contenidos diferencien entre información y opinión. Destacó que esta sentencia es totalmente inoperante, sobre todo para los programas de contenidos didácticos que evolucionan todos, todos los días.